¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guedono, para el que no me conozca, y estamos en este canal de dibujo tan cerca de llegar a los 100k, que no significa nada, pero si alguno tiene ganas y está viendo esto y no está suscripto, se agradece. Si se quiere suscribir, obviamente. Si le interesa el contenido del canal y todas las cosas que subo, no tiene que ser de compromiso, pero bueno, lo recuerdo. Y si tienen algún primo, un tío o algún amigo que les pueda interesar, se lo pasan y dicen che, copate y suscríbete. También abajo tienen en la descripción el link para entrar al Discord, que es una comunidad que estamos armando a poco, en la cual hablan un montón de cosas y está muy bueno. Y aviso cuando voy a transmitir en Twitch, por ejemplo, o cualquier cosa que me parezca interesante de avisarles. Es como el canal oficial para comunicarse conmigo. Y todos los chicos están ahí, de distintas edades y de distintas calidades de dibujo, se puede decir, o en distintos momentos del dibujo de sus vidas. Todos ahí charlando y opinando con respeto y con muy buena onda. Así que los invito. Ya somos más de 2000, así que es un montón de gente y está muy bueno. Este es un video un poco más largo que los de costumbre, porque es una ilustración un poco más compleja, se podría decir, o con más cosas. Ya de por sí van a ver que tiene un fondo, cosa que las que suelo subir hasta ahora no tienen fondo. ¿Por qué? Porque esas son fichas de personajes, son dibujos que después la comiquería meridiana, para quienes son estos dibujos, lo ponen en una ficha, como he mostrado ya en algunos vivos, que las tengo por ahí las fichas de acá atrás en la librería, en la biblioteca. Y entonces ellos solamente quieren el personaje y nada más con fondo transparente y punto. En este caso es una imagen, una ilustración completa, parecido a esto que es de acá. Un poco mejor. Estas ya son viejas. Esta que estamos haciendo, supongo que podría reemplazar alguna de estas. Vamos a ver. No soy fanático de Green Arrow. No vi la serie. Vi un par de capítulos. No es mi estilo de serie. No sé si es buena o mala, no tengo idea. A mí mucho no me copó y no la vi. Pero bueno, me tocó este personaje, me lo pidieron. Son encargos, así que yo hago lo que me piden, sin importar si me gusta, lo veo o no. Busqué un par de referencias. Tenía libertad absoluta, como siempre con la gente de Meridiana, de usar cualquier tipo de indumentaria para este personaje, de cualquier época, de cualquier estilo, el de la serie mezclado con este, inventar una mía, mezclarlas. Pero decidí ir por la que creo yo es la actual. O está equivocado. Si no es la actual, no importa. Es la que me gustó. Como más simplificada, con la capuchita y todo medio con esas líneas doradas o cobre que tiene por todos lados. Nada, me pareció muy lindo. Medio así como una onda ninja, podría decir. No tengo idea mucho del personaje, como les digo. Muchos dicen que Green Arrow es como una especie de Batman. Puede ser, no pasa nada. Puede haber más de un estilo de Batman. No puede haber muchos millonarios que quieran disfrazarse para ir a defender el mundo. Así que no veo por qué hay que enojarse por eso. Si es parecido a Batman o no. Son del mismo universo, así que no pasa nada. Y en el mundo del cómic es un mundo en el cual se toman prestadas ideas por todos lados. Así que tenemos que acostumbrarnos y disfrutar lo que hay. Y si no te gusta, no lo ves y listo. No hay mucha vuelta. Pero bueno, con respecto al dibujo, los procesos son los mismos de siempre. Lápiz. Hice con el lápiz el boceto de la postura del personaje, de la anatomía, que usé una que había hecho en ArtPose. Acá arriba les dejo el link de esa aplicación para que sepan de qué hablo, del video que hice. Que siempre están preguntando. Y lo modifique bastante. O sea, usé las piernas que hice en el que acomodé en el ArtPose. Y la parte de arriba del cuerpo la acomodé con una referencia de un dibujo que había visto que me gustaba mucho. Entonces quedó una fusión entre un dibujo y el ArtPose. Más lo que yo le cambié por gusto propio. Y ahí quedó esa posición. Que la verdad creo que la postura es lo que más me gusta de este dibujo. A nivel arco y flecha, usé el 3D. Usé en este caso, si no recuerdo mal, no usé las herramientas 3D que tiene el Clip Studio, sino que usé el SketchUp. Porque en el Clip Studio busqué un par de arcos y flechas y no me convencieron mucho los diseños en sí. En cambio en SketchUp puse arco compuesto, que es este que usa. Que tiene esas tipo ruedas en las puntas. Y apareció un modelo que me gustó mucho, lo puse. Después, no sé si se ve en este video por la velocidad, pero lo pusimos al revés. Tuve que sacarlo de nuevo en 3D y lo acomodé. Así que bueno, ¿qué diferencia hay entre usar el 3D de Clip Studio y usar el 3D de SketchUp? Que el de Clip Studio puedes moverlo, hacer lo que quieras en el Clip Studio. Como que el entorno 3D está en la hoja. Y en SketchUp tenés que moverlo todo. Como yo que tengo dos monitores, veo el dibujo y veo el 3D y ahí más o menos está. Sacás un PNG y lo pones. Y si quedó mal, tenés que volver al SketchUp y hacer todo el proceso nuevo. O sea, es más incómodo de manejar. Tiene más modelos. Por eso está muy bueno. Hay una fórmula, es la probé. En este caso me olvidé de hacerlo. De pasar archivos del SketchUp al Clip Studio. Entonces ya tenés la libertad de moverlos. Es una que también está buena. La tos del video, que cada tanto hay que meterla. Porque si no me quedo sin garganta. Este video dura 25 minutos, así que voy a toser varias veces. Tal vez ponga un sonido arriba, como la vez pasada con el caballo o algo similar. Le decía con el tema del 3D. Es un tema, el 3D, ya lo hablamos en algunos videos y en otros vivos. De si es correcto o no usar el 3D. Para mí la pregunta es malísima. Porque correcto o no correcto, a quién le importa. Si no estoy matando a nadie, estoy usando el 3D. Obviamente tiene más mérito hacerlo sin 3D. Y uno entender la física y la profundidad y volumen en las cosas. Y hacer, sí, obviamente que sí. Nadie lo discute. Para mí lo que tiene el 3D y este tipo de cosas. Que en el fondo también usé el 3D. Ahora les voy a hablar de eso. Te ahorran mucho tiempo. Yo no sé en tradicional esta ilustración cuánto le llevará a alguien. Obviamente alguien que trabaja hace 50 años tradicional. Capaz lo hace menos tiempo de lo que yo tardé. Pero yo este dibujo lo hice en 6 horas. 5 horas, perdón. 5 horas y media, ponganlo. Entre 5 y 6 horas. Capaz con tradicional. Entre que armás todo, tirás las líneas de perspectiva. Yo tardo días. Yo no puedo hacerlo en tradicional. Poder puedo, digo. No puedo a nivel que soy muy ansioso. Pero tardaría mucho más. Entonces te acomoda. Si yo quisiera dibujar ese arco y flecha tal cual está ahí. Y no tengo 3D. Obviamente si agarro referencias, varias fotos de varias vistas. Lo acomodo y yo lo dibujo con la línea de perspectiva. Lo puedo dibujar. Es un laburazo. Pero puedo hacerlo. Eso cualquier persona que dibuja y usa 3D para facilitar cosas. No es que no sabe hacerlo. Es decir, eso es una pavada. Si no sabe hacerlo, se nota en todo el resto del dibujo. No solo en el 3D. Es una humilde opinión. Que tampoco está mal al cabo de hacerlo si cante la gana. Y hay que dejar de opinar un poco de todo. De lo que hace el resto. Pero por eso. Para mí el 3D está muy bueno en estos casos. Te simplifica mucho el tema de... La flecha, por ejemplo. La punta de la flecha para mí quedó hermosa. Y es 3D. Algo que yo hice en este dibujo. Que tal vez en el cómic que hice. Los prodigios. Que usé 3D para algunos fondos. No tanto. Pero usé. Ahí tiraba el fondo en 3D. Y lo dejaba ahí. Y después pintaba. Dejaba la línea del 3D. Con el paso de los tiempos. A mí ahora. De los meses, digo. A mí ahora no me gusta cómo queda. Siento que queda muy artificial. O sea, queda feo a nivel estético. Sacando lo malo bien que está a usar. Lo que hablamos recién. Eso ya no importa. Pero a nivel estético. Se nota y queda feo. No porque esté mal que se note. Sino porque queda ahí una diferencia. Entre que está dibujado y un 3D. Es como muy raro a la vista. Entonces yo lo que hago. Es usar los 3D como bocetos. Y la tinta la hago yo arriba. Entonces de esa forma. Siento que queda un poco más orgánico el dibujo. Como que la tinta es toda tinta hecha por mí. Y no uso el 3D. La línea del 3D para nada. Con el fondo lo van a ver bien. También el tema de los edificios con las ventanas. Pero bueno, cuando llegamos a eso. Ya voy a hablar en ese momento. La idea era hacer el personaje. Y después iba a ver qué iba a hacer con el fondo. En este momento que estoy terminando de dibujar el personaje. No tenía ni idea qué iba a hacer con el fondo. Estaba armándolo. Y después iba a ver la composición. ¿Es lo más adecuado o correcto? No. No, obviamente la idea es tener, vale la redundancia, la idea ya pensada. De cómo va a estar armado o qué va a ver atrás y todo. Para hacer una composición más correcta. Yo en este caso, como estaba transmitiendo en vivo. Era todo medio un experimento. Y hablar con la gente que estaba ahí mirando. Y comentarles cosas. Ven ahí estoy, por ejemplo, acomodando la trayectoria de la flecha. Para que tenga sentido con la mano que está soltando. Bueno, un montón de cosas que vamos hablando. Me tomé la libertad de hacerlo como una especie de experimento. O de, bueno, eso. Libertad. No lo tomé tan profesional. Por más que el dibujo le puse todo lo que puedo ponerle. En ese sentido de cómo armarlo todo. Tal vez si esto es para algo, no sé, para DC. Y capaz me tomaría más tiempo. Que está bueno. En hacer en boceto varias opciones de lo que sería la ilustración. Con todas las ideas. Y después elegir la mejor. Bueno, todo ese proceso que obviamente que suma y hace que quede más lindo. Igualmente el resultado me gustó mucho como quedó. Pero fue armado así medio paso a paso. Así que bueno. Esto lo hicimos ahí en vivo. Lo primero que hice el primer día. Ahí se ve el 3D de los edificios. Vamos a hablar de esto. Está el SketchUp. Esos edificios son gratis. Esta ciudad la armé yo. La usé para unas páginas de los prodigios. Con ángulos completamente distintos. No se nota. Pero me tomé el trabajo de bajar muchos edificios. De armar la esquina en particular. Con las vistas. Todo. Entonces también. Es un laburo. No es como dos botones y sale. Hay ciudades armadas. Hay cosas. Sí. Pero bueno. Yo en este caso decidí usar algo que ya tenía. Que armé. Como les digo yo. Edificio por edificio. Y después el edificio que está adelante. Lo dibujé yo con las perspectivas tiradas muy a ojo. No usé puntos de fuga correctos. Pero como es una perspectiva tan marcada. Se podría decir. O tan profunda. No se nota tanto. Tal vez alguien con un ojo muy experto. En perspectivas. Me diga. Che mirá. El edificio sí. Si lo pensás quedó mal. Yo lo veo bien. Y me quedé contento. Ahí estoy haciendo lo que les comentaba. Que está todo en 3D. Que lo podría haber dejado así en 3D. Porque se veía espectacular. Negro obviamente. Pero como les digo. Siento que se pierde un poco. La esencia del dibujo. Entonces así es como que bueno. Que tenés un ayudante. Que te hace todas las líneas de perspectiva. En celete. Y después lo dibujás arriba. Como vos querés. A mí me gusta cómo queda esto de simplificar las cosas. No es que pasé todas las líneas. Porque te volvés loco. Van a ver con las ventanas de lo que sería el banco. Que es ese edificio que está ahí adelante. Que era un banco. En teoría. Cómo las simplifico. No dibujo todo. Tal vez queda mejor. Más prolijo si dibujo todo. Sí. Pero la idea de este dibujo era no tardar más de. Como les digo. 6 horas. Porque tenía que hacer otras cosas. Y por el tiempo que le quería dedicar. Entonces me gustaba acomodar el proceso en ese tiempo. Que es lo que vengo practicando ya hace años. Que es decir. Bueno. Tengo tanto tiempo. Tiene que quedar lo mejor posible en este tiempo. No puedo estar 5 días. Y abrirlo después. Y retocarlo. Y mirarlo. Y cambiarlo. Y hacer los edificios en una semana. Como estoy en el proceso de aprender a arrancar algo. Y terminarlo. En X tiempo que me lo planteé. Se hace. Sin vueltas. Y punto. Y estoy contento con las mejoras que voy teniendo. En este proceso. Obviamente en 2 años seguramente. En 2 años seguramente cuando haga esto mismo. Así con esta misma situación. Dibuje mucho más rápido y mejor los detalles de las ventanas. Y quede todo más lindo. Pero bueno. Es paso a paso. Así que recomiendo mucho el tema este del 3D. Hay un video. Acá arriba se los dejo. De que hablo de cómo aplicar el 3D. Con todos los detalles y todas las opciones. En cómics. Que es lo mismo que estuve haciendo acá. Por eso tampoco estoy dando tanto detalle. Que lo pueden ver. Acá arriba como les dije. Y ahí está todo súper explicado. Tienen toda la información. Van a ver que. Yo acá con el fondo hice algo. Porque el fondo es lo que más nos molesta a todos los dibujantes. Por lo menos los que nos gusta dibujar cómics. Y personajes y anatomía. Todo cuando tenés que dibujar fondos. Por lo menos a mí. Y los que yo conozco. Los dibujantes que conozco. Es como. Voy a ir para abajo. Entonces yo el fondo lo armé. Le puse bastante. Bastante tiempo. Para lo que yo. Solía dedicarle a los fondos. Y así todo. Terminé el dibujo. Y eso sí. El otro día lo vi. Dije. A esto le falta. Porque la ciudad quedó como medio muerta. Van a ver que este edificio. Que es el que se ve principal. Marqué las ventanitas. Pero estaban después los departamentos adentro. Como vacíos. Y eran todas las ventanas iguales. Sin persianas. Sin cortinas. Sin nada. Y eso. Parecía una ciudad abandonada. No era la idea. No le puse luces a los. A las ventanas. Van a ver que acá en el video. Sí le puse un par. Pero no me gustó. Se las saqué. Y dije. Después se las pongo. Y me olvidé. Y quedó ahí. Entonces bueno. La idea. En este dibujo. Era eso. Era armar al personaje primero. Después el fondo. Y después como. Siguiente paso. Hacer el color. Primero hice el color del fondo. Que ahora lo vamos a ver en un ratito. Y después pasé al color del personaje. Me gustó ese detalle. Que lo vi en algunas ilustraciones. O en algún cómic. No recuerdo. De cuando hacés las ventanas. Marcar. Según la perspectiva. Obviamente. El techo. O las paredes. De los interiores. De esos cuartos. Habitaciones. O lo que sea. Porque a veces uno hace las ventanas. Como un rectángulo ahí. Y no hay nada adentro. Y queda raro. Entonces está bueno. Cada tanto marcar una linita. O algo. Que sea. Que se vea la perspectiva del techo. O detalle. No hace falta que sea mucho. Pero ya le da mucha más profundidad. Y queda copado. Me había olvidado de dibujarle el carcaj. Que es donde van las flechas. Así que. Al segundo día. Que fue cuando seguí con el color. Se lo agregué. Antes de pasar a la parte de color. Todos estos procesos. Fueron hechos en vivo. Como les decía. En Twitch. Que pueden buscar acá abajo. En las redes sociales. Está Twitch. Donde transmito. Seguro una vez por semana. Y a veces más. Este tipo de dibujos. O los personajes. Que estoy haciendo para Meridiana. En general. Como ficha de personajes. Y a veces. Alguna que otra página de cómic. Que el cliente me permita. Transmitir. Porque el tema de las páginas de cómics. No te suelen dejar. Si son clientes. Que después la van a publicar. No quieren que se vea el contenido. Y está perfecto. Así que lamentablemente. Es lo que menos puedo mostrar. Porque creo que lo que más interesante es. Con el fondo. Los colores. Hice lo mismo que hago siempre. En cualquier proceso. Pero lo repito. Que es. De mayor a menor. Consejo que me dio Dart. Que calculo que le habrá dado. Algún otro profesor. Y que todos los coloristas. Suelen recomendar. A qué me refiero. Es primero. Un solo color. Como ven. Del personaje entero. Un solo color. Todos los edificios. Un solo color. Todo el fondo. Bueno. Después tenemos los edificios. Voy dividiendo por edificios. Y después así. El personaje es lo mismo. Voy dividiendo por zona. De esta manera. Evitamos que nos queden partes. Sin pintar. Capaz si seleccionás la bota. Y la pintás. Y seleccionás la pierna. Entre la bota y la pierna. Te queda un pedazo sin color. Y eso queda feo. Quedan después como marcas. Por todos lados. De esta manera. Vos buscás el color. Base. Y como mucho. Te queda una rayita. O algo del color base. Y no es tan. Tan incómodo. O tan molesto. Ahí había empezado. A hacer lo de las ventanitas. Para separarlo. Eso también está bueno. Que una vez es más. Si haces el trabajo como artista integral. Que significa hacer todo. El color. La tinta. Todo. Todo junto. Si yo simplifique con la tinta. Eso de no cerrar las ventanas. Puedes como para darle algo más artístico. Más rápido. Bueno. Después con el color puedo solucionarlo. Y ya cerrar. Sí. A nivel color. Cada ventana. Y listo. Ya queda genial. Está buenísimo. Van a aclarar que a mí el color. Que lo digo mucho en los libros. A mí hacer color no me gusta. No es algo que sufra. O sea. No es algo que diga. Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero no me gusta. O sea. Yo quiero ser dibujante. A mí a nivel profesional. Me gustaría ser dibujante. A nivel lápiz y tinta. O sea. Todo junto. De manera digital. Y no tocar el color. Que lo haga otro. Hay gente que es increíble. La mayoría de la gente que se dedica al color. Es toda. La que se dedica al color. Es mucho mejor de lo que yo hago con el color. Me defiendo. Tengo una idea. Pero. Claramente. Me gustaría que. Yo creo que si esto lo agarra a un colorista. Profesional. O a alguien que se dedica al color únicamente. Le va a quedar mucho mejor de lo que lo puedo llegar a hacer. Que lo puedo hacer yo. Estaba pensando inclusive en capaz subir un archivo. No sé si en alta. Pero en una calidad zafable. Solamente con los. Con los negros. Para que ustedes practiquen los colores si quieren. Y si hay algún colorista un poco más profesional. Y quiere meterle un color. Me encantaría ver el resultado. Estaría muy bueno. Y hasta capaz se puede hacer un video después de todo eso. Pero bueno. Veremos. Estoy pensando y hablando en voz alta. Cosas que pasan cuando haces un video tan largo. Y hablas sin parar. Bien. Fíjense. Pinté todo el fondo. Y ahora estoy pintando el personaje. Con el fondo. Para terminar con eso. Las nubes. Quedó. Me gustan a mí mucho como quedaron. Después cambié los colores. Una lástima. Porque como quedaron así. Estaban buenísimas. Para eso busqué una foto de cielo. Que me gustó. La puse ahí en la ventana de referencias. Busqué unos pinceles de nube. Pueden poner nubes en inglés en el Clip Studio. Hay un montonazo. No hay nada raro. Simplemente eso. Picaba el color de la nube que estaba en la foto. Ponía un poquito de nube. Picaba el color más abajo. Y medio que fui copiando lo que veía. En la imagen. Y después con el pincel de puntitos. Como de salpicre. Que tiene Clip Studio. Con los puntos bien chiquitos. En blanco. Tiré unas estrellitas. Y un degradé de fondo. Y no hay más que eso. Y los edificios. Cada uno de un color. Sus ventanas de cada color. Fíjense lo que les digo ahí. El edificio de la izquierda. Que está más cerca. Que tiene como los departamentos vacíos. Eso van a ver que después. En un paso final. Cuando ya el dibujo todo terminado. Lo corregí. Porque no me gustó. Inclusive se lo mandé así. Al cliente. Que me le encantó. Estaba re contento. Y dije. Esperá. Mañana te mando otra versión. Porque esa ciudad está muerta. O sea. Parece una ciudad desierta. No hay una luz prendida. Nada. Es medio raro. Pero bueno. Con el personaje. Como les digo. Empecé a pintarlo. También. Picando los colores. En la referencia de la izquierda. Van a ver también. Que después me quedó muy. Que lo hablamos al final del vivo. Terminamos el dibujo. Dije. Che. Qué lindo que está. Y un usuario. No recuerdo el nombre. Era mil disculpas. Me dijo. Che. Pero no te quedó verde. Que el chabón es green arrow. O sea. Entre que le puse un verde. Medio turquesa. Y después le empecé a meter luces. Violeta y todo. Quedó celeste el chabón. Entonces dijimos. Para. Es verdad. Y empecé a acomodar los colores. Para que quede verde. Porque green arrow. Tiene que estar verde. Por ahora. Van a ver que se ve verde. Pero después. Voy a tirarle unas violetas. Que para mí. Quedan hermosos. A nivel luz. Y separa mucho. El personaje del fondo. Ahí está. Pero deja de ser verde el tipo. Y es como que es verde. Es como hace un dibujo de linterna verde. Y que no se vea. Si estás haciendo un cómic. Tal vez. Y hay una situación de luz. Que haga que el color cambie. No es tan grave. Porque bueno. Es una escena. Es una situación. Y después volvés a los colores normales del personaje. Pero en una ilustración. Queda raro. De nuevo. No tengo idea de color. Me defiendo. Así que. Puedo estar diciendo una burrada. Capaz un colorista dice. No chabón. Estaba buenísimo. Así porque lo tocaste. Bueno. Después van a ver como. Como queda. A nivel color. Lo mismo. De siempre. Los flat colors. Que para el que no sabe. Flat colors. Se le dice al color pleno. O sea. El color de cada zona. Su color. Sin sombra. Sin nada. Hay gente que trabaja. De flattener. Se le dicen. De hacer ese trabajo. Por ejemplo. Yo los cómics que hago. Mi novia me ayuda con eso. Cosa que le agradezco un montón. Porque es genial. Entonces. Yo me ahorro todo el tema. De estar seleccionando. Ahí estoy mostrando justo. El flat color. Contra el no flat color. Contra el render. De andar seleccionando. Y cada color. Que es un trabajo muy mecánico. Y te saca tiempo. Cuando podés estar dibujando. O haciendo. Este tipo de ya. Renders más finales. Que es meterle las luces. Y las sombras. Entonces bueno. Hacemos el flat. Después. Le voy metiendo los colores. Líneas por acá. Líneas por allá. Dos capas de sombra. Como yo uso yo siempre. Una con la herramienta de acuarela. Para que quede un poco más suave. Y otra un poco más marcada. Con las zonas más oscuras. Que suelen ser las sombras proyectadas. Y después la luz. Una sombra en brillo. Añadir brillo. Con el color que corresponda. Que eso es lo que fui cambiando acá. En el momento lo puse violeta. Después lo cambié a verde. Y lo fui variando. Eso según la escena. Y según el efecto que quería andar. Acá justamente estábamos probando en vivo. Distintas opciones de cielo y cosas. Porque no sentía que haya un buen contraste. Del personaje con el fondo. Como estaba muy pegado. Entonces dije bueno. O queda muy clarito. O queda muy oscuro. Y decidimos ir para el lado oscuro. Como que estaba bueno que sea más de noche. Entonces tuve que cambiar el color de las nubes. Obviamente. En vez de que tengan una luz. Tipo atardecer o amanecer. Bueno que queden más oscuras. Como si fuera una noche ahí. Medio rara. Por eso las tiré con violeta. Y después bueno. Como les decía. El cambio de color del personaje. Que lo fui probando. Como ven. Ahora ya es celeste. Ya no es verde. Entonces van a ver que en algún momento. Voy a hacer unos cambios. Y va a quedar mucho más verde. Ahí estaba agregándole la sombra del arco. Pero bueno. Es mucho laburo de probar. Ir probar. Hacer. Tirar para atrás. Poner una luz. Sacarla. Agregarle un degradé. Sacárselo. Eso es lo que hace que el dibujo después termine funcionando. Eso acabo de ponerlo en blanco y negro. Que pongo la capa en modo tono. Es para ver los contrastes. Si lo ponen en blanco y negro. Van a ver bien el tema de dónde están los blancos. Los grises y los negros. Y cómo se separa una cosa de la otra. Y si se distinguen los volúmenes. Si está todo muy similar. Todo muy grises. O muy negros. No va. Hay que empezar a levantar brillos o no. Ahí fíjense. Otro detalle que metí en este dibujo. Que en los otros no uso. Que es algo que me gusta. El color que quiero empezar a agregar. En los colores que yo vaya haciendo. Es el tema de ponerle texturas. Muy sutil. Muy sutil y sin abusar. A los personajes yo le pongo una textura de acuarela. Que pueden buscar en Google. Ponen acuarela o watercolor textura. Que sea una buena calidad la imagen. Y la ponen. No importa el color. Después la ponen en modo. Yo creo que la uso en modo multiplicar. Si no me equivoco. Y le bajan la opacidad a 5 o menos. Entonces es muy sutil. Es como que la hoja. Como si tiene la textura de la pintura de la acuarela. Y al fondo le pongo una de papel. Entonces queda lo mismo. Si vos te acercás a ver una parte donde hay un color pleno. Hay una textura. Hay un ruido. No es un degradé digital de un color a otro. Súper perfecto. Ese detalle para mí a nivel impresión. Cuando queda impreso así. Es tremenda la diferencia. Es hermoso. Es algo que vos ves y decís. Qué loco es. Que lo saqué del canal. Del colorista de John Murphy. Que se llama Matt. Y no me acuerdo el apellido. Porque es un lío. Soy malísimo con los nombres. Que les dejo acá arriba para que lo vean. El canal. Porque está buenísimo. Tiene un montón de información de coloreo digital. Ahí estoy haciendo lo de la ciudad. Que les comenté. De meterle luces. De meterle persianas. Cortinas y cosas. Para que quede un poco más viva. Le metí un par de cables también. Porque si no era todo muy perfectito. En cambio con los cables cruzados. Queda como una ciudad un poco más real. Que suelen ser un caos. Las ciudades. Entonces nada. Son detalles que se van sumando. Como les decía. Uno puede estar días y días y días. Y cada vez va a quedar mejor. Ahí ya quedó terminado. Lo están viendo completo. Como quedó esta ilustración. Estoy muy contento con el resultado. La verdad que una masa. Así que espero que a ustedes también les guste. Y nos vemos en un próximo video. Chau.